Un pavo de 34 años se identifica como un niño pequeño, debería tener derecho a ir a las guarderías y encima pago por el dinero de los contribuyentes con los demás bebés y demás. ¿Cómo se gestiona esta identidad? ¿Me lo contáis? Bienvenidos a Libertad y lo que surja, este es el noticiero giliproque porque no te costará sin saber alguna cosa prore más. Y puede ser que la ley del solo sí es sí que liberó a los vilonizadores de las cárceles ahora se repita con la ley de amnistía y los terror tipos, esto es ya de enfermos. Pero antes vamos con las noticias de España y alrededores. En Feminismo y Mujeres Empoderadas, una mujer reconoce haber abusado del tema de su hijastro de 13 años en Marbella. La procesada se enfrenta a 3 años de prisión sustituible por no pisar suelo español durante 5 años. No entiendo esto de echar a los inmigrantes que han cometido delitos. Sí, has vilinizado, pero nada, vuelve a casa como en la OCA, 5 añitos y luego vuelve. No, no, o sea, ¿cárcel? ¡Cárcel! Los forenses concluyen que el bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo habría sobrevivido en un hospital. Los peritos se dictaminan en su informe definitivo que la niña nació viva en la semana 26 de gestación. Consideran que pese a ser prematuro extremo, los médicos podrían haber evitado su fallecimiento. La autopsia no aclara si la recién nacida seguía con vida cuando fue abandonada en el depósito de basuras. Y, ojito, que absuelto de abusar de una conocida durante una travesía en barco de Alicante a Tabarca. La audiencia afirma que no hay pruebas que acrediten que el acusado mantuvo una relación del tema no consentida con la denunciante. Esta no la salió del todo bien, no era tan empoderada. En Política y Economía, 2024 comienza con la destrucción de 230.000 empleos, la mayor en un enero desde 2020. La cuesta de enero ha elevado el paro en 60.000 personas. Los demandantes de empleo que no cuentan como parados e incluyen a los fijos discontinuos inactivos crecieron en 30.000 personas. O sea, sí, los eneros siempre son, bueno, tienen destrucción de empleo por las navidades, porque se acaba, entonces se echa esa gente. Pero parece ser que esta vez ha sido heavy. Y además, después de todo eso, el precio del alquiler sube un 10,8% en enero y alcanza su máximo histórico según Idealista. Pero todas estas leyes de alquiler y tal resulta, fíjate, que no sirven para absolutamente nada. Mientras tanto, en Argentina han quitado estas leyes y ha bajado el precio del alquiler. Porque es que al final estas leyes lo que hacen es inseguridad jurídica y que, pues, no se atrevan a poner en alquiler los propietarios. Y entonces hay menos y hay la misma gente queriendo alquilar compitiendo por menos pisos. Ayuso abre la puerta a unos Juegos Olímpicos en Madrid. Estamos en ello. Madrid podría optar a la candidatura de Ciudad Olímpica cara a 2036. Unos Juegos que tienen probabilidad de celebrarse en Europa. Lo anuncia la presidenta tras conseguir el Gran Premio de Fórmula 1, que tampoco es rentable, que vale más dinero de lo que genera. Y otra vez con estas pretensiones que al final acaban saliendo horriblemente mal. Madrid, en su momento, entierra 8.000 millones de euros en su empeño por albergar los Juegos. 8.000 millones. Y 80 millones solamente, pues, en publicidad, en promoción. Lo de Ana Botella también fue tela. Pues esto, esto son las maravillas de intentar hacer esta chorrada que luego no se recupera. Es que de verdad, simplemente es para ponerse la medallita a los políticos y no sirve para nada. En delincuencia, detenidos 5 jóvenes por una agresión del tema grupal a dos menores en un botellón en Jaén. Uno de los detenidos en libertad provisional ha sido denunciado por otra mujer, además de una presunta agresión del tema ocurrida hace un año. Se descubre que ser guapo mola y encima tener padres guapos hacen que te vaya mejor la cosa. Resulta que si eres hijo de padres guapos, pues por genética y tal, pues serás más guapo y demás. Y entonces, de media, ganarás 2.300 al año más que alguien que no tenga esta suerte de tener padres guapos. Hay que desfigurar caras de guapos para que haya igualdad. Hay que redistribuir la belleza, hombre, porque eso redunda en desigualdad de riqueza. Así que... Terrenoticias. Y Mediterrero Digital, que tiene un titular que voy a leer y que ya, que ya, solo con eso ya. Una mujer tiene 20 hijos de 20 padres distintos para vivir de las ayudas sociales. Bueno. La probabilidad de casarse antes de los 30 en España cae de un 90% a menos de un 20% en medio siglo. Alrededor de la mitad de los matrimonios se acaban divorciando y los bebés de madres españolas no casadas fueron el 53%. A ver, eso significa que puedes tener exactamente la misma vida que casado, pero sin casarse, porque ahora ya no se estila de casarse. Es decir, la mayoría de bebés los tienen madres solteras, pero no dice que no estén con una pareja formal, sino que simplemente en el registro no cuentan como casadas. Y, realmente, las probabilidades de casarse no necesariamente se han reducido. Simplemente hay menos gente que quiere casarse, pero si tú eres una persona que quiere casarse, a lo mejor no es que tengas menos posibilidades, sino que tú puedes, pero los demás no les interesa. O sea, esto un poco lo venden como si todo el mundo intentase casarse, pero solamente ahora un 20% lo consigue. No, simplemente pues se ha pasado la moda, yo qué sé. Y en la noticia del día, algo que yo venía avisando, que tiene tela la cosa, el día 31 de enero dije, al final con esto de la amnistía, los erratas acabaran saliendo de las cárceles, igual que los vilinizadores, con la ley del solo sí es sí. Lo dije, pues porque, pues yo qué sé, uniendo los puntos, ¿sabes? Lo típico de, une los puntos y te sale un pingüino. Pues es que este es el pingüino del gobierno que tienen ahí escondido, o el elefante en la habitación. Resulta que un bufete de abogados dijo, espérate, que eso tiene sentido, ¿no? Y unos días más tarde, los bufetes alertan, la ley de amnistía puede convertirse en un nuevo sí es sí para yihadistas. Advierten de que no cabe un derecho penal a la carta y que abogados de imputados por terror tipos y tal y otros delitos podrán acogerse a la amnistía. Es decir, que no se puede hacer una amnistía solamente para... No, no, todos los de terror tipos, no solamente vinculados a lo de Cataluña, sino a todas las cosas, pueden decirte, eh, yo no tengo delitos de sangre, simplemente coopere con tal y con cual, así, o extorsiones o movidas de estas. Y entonces, eh, 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 soltadme. Pero esto no es reducción de condena, esto es directamente amnistía. O sea, que le quitan los delitos. Que es que, constará como que él no ha estado nunca en la cárcel y ha hecho nada malo para nadie. Más de 150 presos por terror tal, sin delitos de sangre en España. La inmensa mayoría son yihadistas, 76, y erratas, 67. Muchos de los cuales fueron condenados sin causar heridos. Bueno, extorsiones, chantajes, reclutar a gente... Sumar propone aprobar la amnistía tal y como está, ya, y reformar este delito en el Código Penal. O sea, que puede ser que de golpe suelten a 76 pavos que estén con las cositas estas de jamás. Y 76 de golpe. Y que se han corrupido en la cárcel y que ahora, pues, todos a la vez. O sea, cogen la puerta y todos a la vez y los dejas ahí. Y una vez fuera... Ey, ¿tú qué? Con esto estás, ¿no? ¡Vamos a tomar algo! ¡Vamos a tomar algo! Ya verás, qué risas. En serio, ¿pero qué está pasando? No, y luego... Luego que no tengan los santos huevazos de decir, no se podía saber. Porque yo lo estoy diciendo aquí. Yo lo dije en Twitter. Y no significa esto que yo lo diga, pues ya todo el mundo debería enterarse. No. Simplemente significa que si yo puedo unir los puntos, yo, un pavo que juega con osos de peluche gigante, os los pone ahí de formas distintas para que se entretengáis. Y que, pues yo qué sé, tiene aquí sus pringles para picar y pipas. O sea, que esto, con mucha seriedad, tampoco tiene... Si yo me puedo dar cuenta... Es que se da cuenta todo el mundo, ¿vale? O sea, luego si vienen con el cuento de Pedro Sánchez y dicen, no, es que no... No, no, no me había dado cuenta. Se ha dado cuenta. Pedro Sánchez, ¿sabes? Pues dime qué opinas de este maravilloso gobierno, amigo, de terror tipos, de violenzadores, de sediciosos, de todo lo malo, de corruptos, de... ¡Todo lo malo! ¡Todo lo malo! De ocupas, de... ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué majos son, eh? Y de verdad, es que no se podía saber. Madre mía, que no se podía saber. Lo que no se podía saber es que fueran tan hijos. O sea... Ay... Pues bueno. Suscríbete, suscríbete. Que a menos eso me va a dar una alegría. Ya que muchas alegrías no nos dan del gobierno. ¡Dámela tú! Dame la alegría. Un saludo, un piquito. Y nos vemos. ¡Suscríbete!